Hola a todos, déjame decirte, Shakira, que cuando mi equipo me dijo que iba a compartir la escena con vosotros, pensé que esta es mi oportunidad de mostrar mis habilidades cantantes y danza, pero no esperaste por mí, no esperaste por mí, pero en Buenos Aires. Vamos a hacerlo, la próxima vez en Buenos Aires. Pero ahora, seriamente, realmente siento que nada es más importante para nuestro futuro que la educación. Esto involucra personas, el país y la comunidad internacional. La globalización y los cambios tecnológicos están en la escena de duda en el empleo futuro. Hoy tenemos que educar a nuestros hijos para trabajos que no existen. Y todos nosotros tenemos que continuar desarrollando habilidades durante nuestras vidas. Los sistemas de educación necesitan expandirse, innovar, estar listos para cambiar. Y tenemos que hacer todo esto juntos, con mucho diálogo. Solo todos los países juntos, solo todos los países juntos, podrán alcanzar los objetivos de la paz, acabar la pobreza y lidiar con el cambio climático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!